Ahora no tiene que devolver ni un euro al ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante desmiente una información errónea que ha difundido un diario provincial sobre las ayudas del ayuntamiento al sector y aclara que han hecho un uso responsable del dinero público, ya que durante el tiempo en el que han podido disponer de la subvención han planificado acciones eficientes que no se solapasen con otras iniciativas en la ciudad. Nos habían preconcedido, digamos, 25.000 euros en subvenciones, de las cuales nosotros nos habíamos hecho, como todos los años, diferentes acciones para poder gastar unas de promoción y otras para celebrar este gastrofestival que nosotros todos los años, antes de la pandemia, celebrábamos. Habíamos creado una plataforma que era para comida para llevar, tuvimos que hacer ciertos arreglos, más luego otra promoción, y es en donde hemos gastado el dinero realmente. El dinero sobrante ya no había tiempo material, digamos, para poder gastarlo, y directamente es que no hemos hecho uso de él. No es que lo hayamos gastado y ahora lo tenemos que devolver, o sea, es que nosotros directamente no lo hemos usado. De los 25.000 euros que el ayuntamiento había concedido a esta asociación de restaurantes, estos han destinado algo más de 10.000 euros a acciones promocionales y de impulso al sector. En total, de los 62.000 euros que el consistorio hizo previsión para el comercio, la hostelería y el ocio, se han gastado en conceptos promocionales unos 30.000 euros, por lo que el Ayuntamiento de Alicante ha hecho un apunte contable de reajuste para contemplar esta situación. Pero en realidad nadie tendrá que devolver nada, porque el dinero nunca lo han recibido, ya que este tipo de ayudas se reciben bajo justificación del gasto efectuado. Uno de los motivos principales por los que no hemos podido, digamos, disponer de toda esta ayuda es porque salió en septiembre, a mediados de septiembre, y teníamos dos meses, digamos, para realizar todas las acciones y no ha habido tiempo material para nosotros para poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues hemos dejado cosas aplazadas. Hablamos con la concejalía, oye, mira, no nos va a dar tiempo, lo dejamos para el año que viene, no hay ningún problema. Para este 2022, los hosteleros piden a la administración local que continúe con las medidas de incentivación al sector, ya que temen que esta sexta ola azote de nuevo a sus negocios. Lo que estamos pidiendo es que haya programas de estímulo por parte de las administraciones para que estos tres meses, de alguna manera, sean lo más suaves posible. ¿Y cómo pueden ser esos programas de estímulo? Por un lado, un producto que resultó muy bien acogido por la ciudadanía, que fue los bonos gastronómicos. Sería interesante que en marzo se pudieran sacar esos bonos gastronómicos que ayudan a ese consumo y a que la gente esté en la calle, que es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!